Volvemos a lo que ya hablamos la semana pasada, una humorada fuera del aire. Que después hay que poner la cara como la puso bien Robertito. Y después, para completarlo, lo invitó al piso. Muy bien. Momento nada fácil, ¿no? Ya sabemos quién es Pivo Pescador, el respeto que se ganó. Bueno, ¿cómo funcionó? A ver el encuentro. A ver. Entonces yo, por ejemplo, ahora puedo ser amigo tuyo, puedo compartir en el futuro cosas, nos vamos a recordar los dos con cariño, vamos a vernos en las notas, en las cosas. Y eso es mucho mejor, y eso es mucho mejor que quedarse con cosas guardadas, que no sirve para nada. Que Dios les re-bendiga. O sea que a partir de ahora no hay ninguna, no estamos enfrentados a nada, sino que estamos del mismo lado. Amigos, vos con lo tuyo, sos un excelente periodista. Yo con lo mío, soy un excelente cantor de tango. Tiro de la mano. Bueno, acá damos. De aquí para adelante. De aquí para adelante. De aquí para adelante. Ahí estamos. Perfecto, acá estamos. Y eso en mi mundo se llama traición. ¿Qué es para usted? Lo tocamos justo cuando usted estaba llegando. El tema de la edad, ¿no? Que, bueno, en todo este embrollo... Claro, el tema de la edad... Salió el tema de la edad. Dejá de poner ese viejo ch... que atrasa y sacámosle una vez... Oficio mudo. Si no te cubre una piel de 20 años, estás desnudo. Atentí los de 20, se vienen los de 15. Atentí los de 15, que hay de 12 también. Los de 30 son viejos y ya están perimidos. Los de más de 60 somos Matusalén. Muy buenos. ¿Qué es esto? Ahora estamos juntos y vamos a compartir cosas. Mirá la grandeza de 5. ¿Qué dice? Qué disco. Vamos a hacer cosas juntos. ¿Qué es esto? Le escucha. Y qué bueno el tango. Ojo que tiene buenos tangos compuestos aquí. Con esta nueva etapa artística. Pero es verdad que, con lo que dice ese tango, cuando tenés 12, el de 15 es un mayor. Sí. Cuando tenés 15, el de 20, y la de 20 son viejos. Sí, sí. De 20 te pasa lo mismo a los 30. Y a la edad de Robertito, probablemente, alguien como Pipo es un... No, le parece un tipo grande. No sé si es un cochoto, pero grande. No tiene... Y cuando tenés la edad de Pipo, te sentís más joven que nunca. Eso. Y decís, qué impertinente este pendejo. Pero bueno...